El fenómeno Trump continúa primero en las encuestas a nivel nacional, es realmente un fenómeno que hay que estudiar y hoy vamos a analizar el fenómeno Trump desde un punto de vista muy particular. El fenómeno Trump acaba de lanzar su propuesta de inmigración y esto ha causado una altísima polémica. Vamos a tener representantes de la campaña de Jeb Babushi y también de Marco Rubio aquí analizando la propuesta de Trump y si puede lastimar los intentos a republicanos de ganarse el voto hispano. Por otra parte Cuba y Estados Unidos están en un proceso de normalización de relaciones, va a tomar mucho tiempo, algunos dicen, pero lo interesante es lo que puede suceder en las próximas semanas, en los próximos meses, sobre todo en cuestión de viajes y de negocio. Vamos a hablar con dos expertos en el tema y por otra parte hay un tema que nos viene muy cerca a todos los cubanos y es el tema de los cubanos en Colombia. El nuevo Herald a través de Enrique Flor visitó Colombia y encontró más de mil trabajadores de la salud varados en Colombia sin mucha esperanza de poder llegar a Estados Unidos. Hoy vamos a analizar este tema con él y también con uno de los médicos de Solidaridad Sin Frontera. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse, yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Tal y como le decíamos hace solamente unos minutos, la tragedia yo creo de todos los que vivimos en Miami, independientemente de nuestra nacionalidad, es la tragedia de los refugiados. Entendemos extraordinariamente bien cuando alguien trata de llegar y no puede, cuando alguien es deportado, cuando alguien está aquí sin documentos. En este momento precisamente hay un grupo de cubanos varados en Colombia, más de mil de ellos, son trabajadores de la salud para beneficio de nuestros televidentes. Estados Unidos pasó por decreto no hace mucho bajo la administración de Busha 43, un proyecto que le daba casi asilo inmediato a los trabajadores de la salud que pidieran asilo en terceros países. Eso estuvo funcionando, ha parado de funcionar. ¿Por qué? Es lo que vamos a explorar ahora precisamente con el doctor Carlos Martínez de Solidaridad Sin Frontera, nos ha acompañado en otras ocasiones. Para mí es un placer darle la bienvenida. Y con Enrique Flor, que a través del nuevo Herald es quien visita Colombia, quien da a conocer esta historia. Hoy vamos a profundizar en solamente unos segundos. Pero antes de comenzar esta conversación, vamos a ver este trabajo que nuestro compañero Luis Guardia ha preparado para ustedes. Bueno, yo deserto en Venezuela el 16 de febrero y me incorporo aquí entonces a Colombia. Centenares de médicos cubanos permanecen varados en Colombia, viviendo en condiciones de hacinamiento, a la espera que el gobierno de Estados Unidos autorice su entrada al país. Por ejemplo, en este cuarto duermen tres cubanos, uno aquí y dos aquí, que no están aquí ahora en estos momentos. Pero ya ves este cuarto, mira las condiciones, esto se moja por aquí por todo esto. El agua entra por acá por las reanulas de las paredes. El programa, llamado Cuban Medical Professional Parol, fue creado por el Departamento de Estado en el 2006 para acoger a los profesionales cubanos de la salud que lograron escapar de las llamadas misiones internacionalistas. Lo principal que se pediría es la visa, que es lo que estamos esperando, que no sabemos, que el que aplico soy yo porque soy el médico. La mayoría de estos profesionales cubanos desertaron de misiones en Venezuela y cruzaron clandestinamente la frontera con Colombia para tramitar la visa estadounidense desde ese país. Es un término de 90 días, ¿no? Pero la gente salía a los 30, cuando más, a los 40 días y el programa se paró. Esto no es una mentira, hay que vivir la realidad, ¿me oye? Ante la negativa de la Casa Blanca y debido a la falta de recursos, muchos han decidido cruzar la selva colombiana. 4 y 10 de la tarde, descendimos de Saloma, al otro lado está Colombia. Andar por toda Centroamérica para intentar llegar a la frontera sur estadounidense. Qué tragedia, ¿no? Enrique, gracias por acompañarnos. Empecemos por ti mismo. Tiene que haber golpeado esto porque mucha gente piensa que desde el trabajo de uno, uno se vuelve insensible a las historias. Y no es así. Las historias terminan afectándolo y cambiando la manera que uno mira la realidad también. Indiscutiblemente. Es la primera vez que nosotros hemos entrado con una cámara. Y quiero decir que estos videos cortesía, precisamente. Enrique Flor fue el quien tomó todos estos videos. Y quiero agradecerle al nuevo general y a ti la amabilidad de poderlos utilizar aquí en el programa. Y entramos con una cámara a diferentes viviendas y lo que es impresionante es la manera en que tienen que convivir en situaciones de asignamiento. Tú has visto ahí, por ejemplo, un dormitorio donde el señor, un enfermero, dice, él es de Bayamo, 42 años, nos mostraba un techo cubierto con una bolsa, con un plástico porque filtra las lluvias en Bogotá. Y así es como tienen que sobrevivir. ¿Por qué no le dan visa? ¿Qué es lo que está pasando? La explicación oficial no se nos ha dado. Yo personalmente desde hace ya meses, tratando el tema de otros odontólogos que finalmente lograron venir gracias a la mediación de los congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida. Ellos lograron venir, pero ahí venía la pregunta a la embajada. Y ellos nos referían básicamente al Departamento de Estado y a su vez nos mandaban a UCI. O sea, era un peloteo. Entonces no había una respuesta oficial, aunque la versión oficial es que el programa sigue en vigencia, sigue en vigor. Pero lamentablemente la realidad es otra. El programa está dilatado. Yo no puedo decir que está cancelado porque sí hay, y he visto casos concretos, lo hemos registrado, de gente que le han dado su visa en los últimos días. La queja de la gente que se siente mortificada en Bogotá es que hay profesionales que se fueron o llegaron a Bogotá desertando de Venezuela en enero y ya van casi ocho meses, siete meses. Sin los recursos. Y claro, ellos vienen con recursos limitados porque el programa, este proceso, esta gestión, solía demorar un máximo de tres meses. Entonces, ¿qué hacen? Algunos compraron una laptop, por ejemplo, un caso o un celular, mientras estaban en las misiones. Llegan a Bogotá, tienen que venderlo, rematarlo. Para tratar de sobrevivir. Y uno de los casos, uno de los videos que tú has mostrado es el de Yosman, y si es que no me equivoco, él es de Ciego de Ávila y ha tenido que rematar su casa en dos mil dólares. La casa en Cuba. Sí, la casa en Cuba, para ver si él, con esos dos mil dólares, que va a tratar para mantenerse y permanecer en Bogotá. El doctor Carlos Martínez, precisamente, es también miembro de Solidaridad Sin Fronteras, médico, estuvo preso en Cuba, viene directamente, él no tuvo que pasar por un tercer país. Yo vine como refugiado político. Tú viniste como refugiado político. A ti te asombró, a mí realmente me llamó poderosamente la atención cuando leo el artículo de Enrique, y me entero que hay más de mil trabajadores de la salud en Colombia esperando llegar. ¿A ti te llama la atención eso? Sí, es un número bastante alto. ¿Ustedes no tenían esa información? ¿Se enteran al igual que nosotros por Enrique? Sí, sí, no sabíamos que había tantos médicos que habían allá en Colombia. Han tratado de alguna manera, y esta gente está en una situación tremenda, ¿no? Sí, está en una situación pésima, entonces estamos recabando la cooperación de las personas que quieran, personas, individuos o instituciones que quieran cooperar. ¿Han tratado de averiguar ustedes con los congresistas, con Mario Díaz-Balart, con Eliana Rosletinen, por qué han puesto en el limbo, porque todo parece indicar que no lo han cancelado, pero lo han puesto en el limbo el proyecto? Y te digo, porque lo que yo he estado escuchando y he hablado con algunas personas, es que este proyecto está en limbo porque está lleno de falsificaciones, de documentos vendidos en segundos, terceros países, dentro de Cuba también, para acreditar a trabajadores de la salud que no son trabajadores de la salud, y que esto se ha convertido en el gran negocio. No, eso yo creo que es una excusa. ¿Es una excusa? ¿Mala excusa? Sí, mala excusa, malísima excusa. Yo le digo que estoy trabajando en eso, estoy bastante empapado en eso, y yo no he visto un caso como eso. He conocido muchos médicos que han venido, que son compañeros míos de curso, etc., que son verdaderos médicos, son reales, es real. Solo una precisión, yo quisiera decir, Roberto, que son centenares, no puedo determinar que sean... Si sean más de mil. Más de mil, sí centenares, y al menos lo que yo caminando y recorriendo el sur de Bogotá, básicamente también hemos ido al noroeste de Bogotá, pero sobre todo el sur, que es la zona más peligrosa, más popular también, pero sobre todo más peligrosa y de mayor acceso. Ahí es donde se concentran diferentes casas los cubanos. Por ejemplo, normalmente para bajar costos, 12 personas terminan pagando cada una unos 100 dólares, pero se agrupan en pequeños dormitorios que son subdivididos con material liviano. ¿Con cualquier cosa? Y por las noches tiran colchones al piso. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de un dentista de Mayabeque, que mide un metro ochenta y siete, y él se fugó de la misión con su esposa. Él no puede dormir con su esposa porque simplemente no entran en la cama. Él se tiene que acurrucar o dormir en diagonal. Su esposa, a su vez, va a dormir con una doctora, también de Mayabeque, y los demás se tienen que tirar colchón al piso para poder dormir. Pero eso no es solo la única situación de hacinamiento. El tema del comer una vez al día, el tema del estrés es total y absoluto. ¿Sabes lo que a mí me parece que es lo inmoral? Probablemente haya muchos hermanos latinoamericanos que digan, bueno, ya los cubanos tienen bastantes privilegios, ¿no? Porque lamentablemente el debate se da últimamente acerca de los privilegios que tenemos los cubanos para entrar en Estados Unidos. Y quieren entrar a la fuerza y ahora están exigiendo. Y hay muchas otras personas que están también en la situación. La cuestión es que hay una ley vigente. Estas personas desertan porque hay una ley vigente, un proyecto de ley, un decreto, en el cual ampara y básicamente le pide a los trabajadores de la salud que si no se sienten cómodos, como mano de obra esclava. Porque la cuestión de los trabajadores de la salud cubano es que son mano de obra esclava. Y el gobierno de los Estados Unidos, reconociendo eso, le dice, si ustedes desertan, los vamos a dejar entrar. Estas personas han desertado de Venezuela a Colombia bajo la promesa del gobierno de Estados Unidos que iban a recibir asilo. Y por eso es lo inmoral de esta situación. Que a mí me parece que si quieren cambiar la política, tienen todo el derecho a cambiarla. Pero lo que no tienen, básicamente, desde mi punto de vista, es derecho a estimular a estas personas a que salgan ilegalmente y que después no se les dé asilo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué están ustedes haciendo para poner presión política? Ya que queden en un limbo todas esas personas. No pueden trabajar, no pueden hacer nada en esos países. ¿Qué están haciendo ustedes si algo? Estamos haciendo presión. Hemos ido a ver a senadores, etcétera, para hacer. No queremos dar mucha información para... ¿Pero está adelantando algo? Sí, sí. ¿Hay esperanza de que venga? Sí, sí. ¿Hay esperanza de que se adelante el proyecto? Sí, sí. O sea, creo que vas a presentar más trabajo en los próximos días, Enrique. Sí, sí, vamos a seguir con esta serie. Realmente, los testimonios en video son bastante impactantes. Para mí ha sido realmente impresionante llegar a una zona bastante movida en Bogotá, que se llama Patio Bonito. Entrar a una casa y ver cómo en dos dormitorios se tienen que acomodar 12 personas. Y tú sumas la cantidad de años que han cursado ellos para lograr su título de médico profesional. Yo recuerdo que ahí nada más, en solo un dormitorio que se dedicaba a jugar barajas, eran 30 años en un cuarto. En otros 40 años, o sea, 70 años en una casa. Exactamente. ¿Cuál es el teléfono de ustedes? 305-884-41-110. Si alguien quiere ayudar, puede llamarlo. Sí, puede llamarlo. Ahí está, creo que está ahí mismo. Sí, todas las donaciones son libros de impuestos. Ok. Enrique, muchas gracias, muchas gracias al periódico también. Muchas gracias por siempre apoyar ese tipo de trabajo. Para mí es un honor y una obligación. Pero a Miriam, muchísimas gracias. Miriam Marquez, que es sin lugar a dudas, yo siempre lo reconozco. Nosotros, por mucho que querramos, no podemos hacer si no tenemos respaldo institucional. Y Miriam y el nuevo Gera le están dando este respaldo para ella. Yo creo que en nombre de todos los periodistas que vemos que como esto, periodismo es necesario, nuestro agradecimiento también a ella. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con este tema. Regresamos en solamente los segundos. Aquí en Prohibido Callarse. Ya que estamos hablando precisamente de algunos que salen y otros que no entran, vamos a abordar un tema bien importante y es el tema de quién puede entrar ahora. Hay cambios aparentemente en la ley de viajes a Cuba. Vamos a indagar en eso. Y también, sobre todo, si está cambiando, las leyes vigentes en materia de hacer negocios con el gobierno de la isla. Regresamos en solamente los segundos con este tema.